bueno acá desde buenos aires desde el sitio oficial de confianza total iniciando nuestra transmisión en vivo y vamos a ver si si me reciben bien si me escuchan bien justo sonó empezó a sonar una canción que me encanta no sé si la han escuchado de lucia gil que habla de estos meses de este tiempo que estamos atravesando y que dice que tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez sea la forma de encontrarnos otra vez si nos estamos encontrando a través de una pantalla a través de una transmisión en vivo que estamos haciendo desde buenos aires desde el sitio oficial de confianza total gracias por estar allí a todos los que están en esto que nosotros llamamos con florencia confianza total en tiempo de coronavirus que lo estamos haciendo para aprender a darnos ánimos para estar en la mejor forma posible para enfrentar esta crisis que está aconteciendo a nivel mundial sabemos que hay recursos que nos hacen bien y queremos compartir esos recursos con ustedes no puedo dejar de decirles lo importante que es que que hagamos cosas a nivel consciente consciente para estar lo mejor que podamos estar y por eso es que nosotros estamos haciendo esto de estas transmisiones yo las hago en facebook florencia las está haciendo en instagram como siempre les digo no se lo pierdan no se las pierdan vayan yo sé que a veces los usuarios de facebook no usan instagram y viceversa pero háganlo hagan ese ese pequeño esfuerzo si todavía no lo hicieron vayan a escucharla porque es genial lo que está haciendo y hoy en particular qué lindo que es me encanta me encantan los que los que nos están los que me están saludando yo digo no porque esto lo hemos hecho siempre juntas con florencia como verán esta es nuestra oficina otro sector de la oficina y está allí allí atrás sosteniendo la energía ella desde españa en este momento que nos estamos encontrando con ustedes en esta transmisión en vivo el tema que tenemos hoy es un tema que yo tengo ganas de ponerle un título que se llamaría conectando los puntitos pero antes de ver un ejercicio práctico que quiero compartir con ustedes quiero decirles algo que es muy importante que tengamos en cuenta en estos tiempos hay ciertas cosas que es bueno hacer y hay ciertas cosas que es bueno dejar de hacer entonces pensando muy especialmente porque cuando todo está bien bueno uno se puede dar ciertos lujos pero cuando las cosas no están también es muy importante que empecemos a tomar conciencia de cuáles son las cosas que no nos sirven y que no nos nutren por eso a este segmento de esta clase de esta transmisión en vivo gracias a todos los que me están saludando gracias lo que me están contando desde donde son es muy estimulante como les decía el otro día a ver esta comunidad que no para de crecer les agradecemos que esto lo empiecen a compartir con sus amigos porque lo vamos a seguir haciendo es trabajo armarlo y hacerlo y es un trabajo alegre que hacemos cuando vemos que es de utilidad cuando vemos que hay muchas personas conectadas cuando vemos que esto empieza a ser compartido y a ser reproducido porque en estos tiempos necesitamos como generar esa ola energética donde estamos conectados desde otro lugar estamos conectados como comunidades y imaginarme que en este momento hay gente que nos está escuchando en distintos lugares de la argentina en distintos lugares de latinoamérica en distintos lugares de europa es muy fuerte es estar unidos o sea la aislación nosotros decimos el aislamiento no tiene que significar que estamos solos muy por el contrario es cuando más necesitamos estar conectados es cuanto más necesitamos tener conciencia de planetaria de los demás de los otros y una manera de estar conectados es compartir estos momentos porque entonces si formamos comunidad gracias entonces a los que yo sé que están compartiendo esto y si todavía no lo hicieron háganlo avísenles a sus amigos sumen ahora en este momento a sus amigos porque esto también es donde uno se transforma en agente de cambio a veces uno piensa que los agentes de cambio son los líderes los que tienen que tomar las decisiones y nos olvidamos que cada uno de nosotros toma decisiones yo decido hoy estar aquí junto a ustedes y decidí cortarles flores frescas porque tengo en mi jardín porque a lo mejor hay gente que no las tiene pero estas flores fui y las corté para ustedes y yo decido ir y encender una pequeña luz para esta transmisión bueno esa pequeña luz que es simbólica se enciende cada vez que ustedes comparten algo que es útil algo que sirve algo que ayuda a disipar la oscuridad la oscuridad no se puede disipar con más oscuridad la oscuridad sólo se disipa con la luz cuando yo enciendo mi luz y enciendo mi luz cuando soy portavoz de las cosas que nos ayudan así que gracias en este momento por compartir lo que quiero empezar a hacer hoy antes de hablarle de el ejercicio que quiero hacer después de conectar puntos es algo que les anticipé que no es bueno hacer nunca y mucho menos en tiempos de crisis y es lo voy a lo voy a se los voy a mostrar porque sé que hay muchos de ustedes que tienen nuestro libro renovate es un tip de nuestro libro renovate pero más que un tip es algo que nosotros siempre trabajamos en los cursos en las conferencias con toda la gente que se ha capacitado con nosotros y el tip dice así la queja aleja hoy si hay algo que no nos sirve en este momento es quejarnos y ustedes dirán pero tengo miles de motivos para quejarnos y claro que sí particularmente cuando las cosas no salen como uno esperaba cuando el plan es distinto cuando la incertidumbre se agranda bueno en ese momento es difícil no quejarnos por eso vamos a poner el acento aquí y vamos a ver a ver yo tengo en este momento como los deben tener ustedes una larga lista de cosas que no están saliendo de acuerdo al plan que yo tenía en mi cabeza yo me anoté algunas de esas vayan haciendo ustedes la lista propia estoy segura que deben tener muchas y las mamás que tienen que hacer homeschooling y tienen que hacer teletrabajo desde sus casas y aquellos que no saben en la incertidumbre que están como van a continuar con sus propios trabajos o emprendimientos y aquellos que están en algún lugar pequeño y que tienen que estar uno arriba del otro y que no saben ya cómo convivir y aquellos que están asustados y aquellos que están solos hay muchos motivos que hoy en día uno podría decir es es el piso como para que uno de verdad empiece a quejarse a ver yo pensé de qué cosas me podría quejar o qué cosas no están saliendo como el plan no tengo proyectos interrumpidos teníamos que publicar libros en españa y había un viaje de por medio y para mí el viaje no es solamente la posibilidad de viajar y estar en otros países que me encanta y que lo vengo haciendo hace muchísimos años pero el viaje era la posibilidad de reencontrarme con florencia con mis hijos con ir a publicar un libro en españa bueno en este momento no va a suceder se va a postergar pero en este momento no era y teníamos un viaje para el 18 de abril era muy próximo muy pronto tengo bueno para qué voy a seguir con la lista pueden ser muchas cosas verdad muchos motivos que no solamente uno podría decir me quejo porque no sale de acuerdo a lo que yo esperaba pero me preocupa tengo una hija que es médica y que está en la primera línea de esta batalla está trabajando en inglaterra bueno no sé si es motivo de queja pero sí podría decir que es motivo de mucha preocupación y cada uno de ustedes debe tener en su haber una lista de motivos por los cuales uno podría decir no estoy bien me puedo quejar me puedo preocuparme puedo abrumar bueno veamos qué pasa con la queja y leo de nuestro libro renovate acá no habla habla de una queja de la queja seductora dice la queja que nos seduce saben por qué porque cuando uno se empieza a quejar de las circunstancias del país de lo mal que están las cosas de lo mal que va el mundo de lo mal que hacen los demás las cosas de la imprevisión de lo que fuere por un ratito cuando nosotros nos quejamos nos sentimos podríamos decir un poquito aliviados es como que descargamos la mochila pero a la larga quejarnos y repetir y hacernos seco de lo mal que está todo lo único que hace es dejarnos en un lugar donde estamos nos sentimos cada vez más negativos menos creativos porque recuerden el cerebro no puede estar en dos avenidas al mismo tiempo no puedo estar en la avenida de la queja que me va a llevar a la negatividad y en la avenida de la creatividad o en la avenida de empezar a conectarme con la esperanza que me hace ver posibilidades no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo entonces en este momento yo lo que más necesito es tener creatividad lo que más necesito es desarrollar flexibilidad lo que más necesito es conectarme con la esperanza entonces todo eso nada de eso sucede si yo me quejo y me instalo en la queja leo un poquito más pasado el instante inicial donde quejarnos produce como una descarga viene el bajón energético escuchen bajón energético lo último que necesitamos cuando a nivel consciente o subconsciente nos damos cuenta de que lo único que estamos haciendo es invertir nuestro tiempo palabras pensamientos y energías en describir una situación o una persona que ya no soportamos más estamos en el libro fuimos fuertes estamos condenándonos a nosotros mismos a prisión perpetua porque prisión perpetua que suena muy fuerte y porque quedamos prisioneros de una situación donde no tenemos creatividad para responder de la mejor manera posible entonces habiendo hecho esta salvedad y pidiéndoles que se escriban grande en algún lugar la queja aleja de que nos aleja nos aleja de otras personas porque si en este momento en este momento lo último que necesitamos tener a nuestro alrededor es alguien que se queje la queja nos aleja de las personas pero la queja nos aleja también de nuestros sueños y de nuestros proyectos cuando esto termine y va a terminar sepamos que va a terminar lo que vamos a necesitar es ponernos en contacto usar nuestra energía justamente para los proyectos para volver a cargarnos con lo nuevo con lo que va a venir bueno si yo si yo estoy quejándome todo el tiempo no lo voy a poder hacer va a ser más bien todo lo contrario en este momento yo necesito poner los ojos en aquellas cosas que me nutran que me sirvan que me llenen de esperanza y la queja no hace ninguna de esas cosas la queja aleja entonces escríbanselo bien clarito bien grande yo me lo escribo a mí misma porque yo también me quejo pero cuando me acuerdo que la queja aleja que me aleja de mi centro que me aleja de mi espiritualidad que me aleja de mi creatividad que me va a alejar de otras personas entonces ahí hago un parate cambio de dirección pienso elijo y ejerzo mi libertad de elegir cuál es la mejor respuesta que yo puedo dar frente a esto que sucede cuál es la mejor respuesta eso requiere una pausa una elección eso requiere transformarnos en observadores de nosotros mismos no juzgadores no no me juzgo porque de pronto tengo un día súper negativo y a lo mejor me estuve quejando de una persona o de una situación o de lo que sea pero después me recuerdo a mí misma que eso no me sirve que eso no me lleva a ningún lado entonces me digo verónica la queja aleja y ahí me detengo ahí hago el botón pausa ahí me doy cuenta recupero mi poder y que puedo elegir hacer algo diferente y en esto de hacer algo diferente y que se los anuncié en el inicio de esta transmisión les hablé de como un juego que se llama conectar los puntos que los los papás de o las mamás de niños pequeñitos seguramente lo están jugando en estos días que uno a veces ya no sabe a qué jugar o lo han jugado alguna vez o ustedes lo han hecho cuando era chico o lo que fuere se trata de no estos estas hojas donde aparecen unos puntitos todos diseminados y el juego consiste en juntar los puntitos y después aparece una figura una forma y el gran steve jobs dijo que no hay manera que la única manera de entender esos puntitos es una vez que han transcurrido no es mirando hacia atrás cuando ya pasó cuando puedo echar la mirada hacia atrás y ahí me doy cuenta de la figura que apareció mientras tanto los puntitos pueden estar allí apareciendo y todavía yo no entenderlo muchas veces en la vida vamos a tener que atravesar esos momentos y este ciertamente es uno de esos momentos donde no entendemos no entendemos estos hechos que están aconteciendo todavía no vemos la figura que va a aparecer cuando lo miremos dentro de un tiempo dentro de unos años hacia atrás va a emerger una figura seguramente con mucha claridad con una claridad que hoy no la tenemos pero sí quiero decirles que si bien a nivel macro a lo mejor dentro de un tiempo dentro de unos meses dentro de unos años o ya están apareciendo reflexiones como para intentar interpretar estos hechos aislados que no sabemos muy bien a dónde nos conducen a nivel micro es a nivel mío a nivel personal a mí me sirve pensar que cada una de las cosas que yo elijo hacer cada día es como un puntito que yo voy poniendo y voy como dibujando algo cada acción que yo realizo cada pensamiento que yo tengo cada decisión que tomo cada día es como un puntito que yo voy poniendo en una hoja donde dentro de un tiempo va a aparecer una figura y por si todavía no saben de lo que estoy hablando a ver les voy a mostrar algo que esto es de jardín de infantes ahí están un montón de puntitos no sé si los vieron un montón de puntitos que tienen números y el juego consiste en ir juntando los números verdad si yo se los pongo muy cerca como lo hice recién es probable que lo único que veamos son puntos son números desconectados pero si yo se los pongo más lejos voy a sacar las flores si yo se los pongo más lejos como en este caso es una figura bastante sencilla es probable que ya hayan visto de qué se trata y si yo después conecto los puntos conecto los puntos bueno en este caso miren qué lindo a lo mejor yo lo habían adivinado porque era una forma muy simple aparece el dibujo de una flor entonces yo hoy quiero ser consciente de que yo puedo ir en esta hoja en blanco que es cada día porque cada día es una hoja en blanco que no está escrita ni está predeterminada y donde yo tengo mucho que ver yo puedo ir pensando en qué figura me va a gustar que emerja que aparezca cuando yo conecte los puntos y que cada uno de esos puntos son esos pasos que doy adelante cada día con cada acción con cada decisión con cada pensamiento que yo elijo tener y entonces ya ya puedo ir pensando cómo es la figura que va a aparecer y va a ser y acá yo pensé cómo es la figura que va a aparecer casi como qué te gustaría dibujar qué te gustaría representar y acá pensé que cada uno de esos puntos puede representar una acción que construya o que destruya que cada uno de esos puntos puede representar una acción que nos junte o que nos divida que nos separe que cada uno de esos puntos puede representar algo que genera alivio en los demás y en mí o algo que exacerbe la preocupación que levante los ánimos o que genere más frustración algo que salga del miedo del paradigma del miedo o algo que salga que emerja que tenga que ver con el paradigma del amor en el libro confianza total no me presenté soy junto con florencia andrés una de las autoras de el libro confianza total y muchos otros y el confianza total para tus hijos y el renovate y el todo es posible y y en confianza total el primer capítulo hablamos del paradigma del miedo o el paradigma del amor y en el paradigma del miedo es lo que más hoy necesitamos absorber porque porque me gusta pensar en el amor como si yo hoy tengo la estoy a punto de hundirme y siento que el agua me llega al cuello y veo que el agua sube 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 y sube y yo me estoy hundiendo yo necesito sacar la cabeza del agua sacarla y tomar aire y ese aire ese oxígeno es el amor si por el contrario yo estoy con el agua acá y me lleno de miedo a través de lo que hago de lo que digo de lo que pienso de las acciones y de las decisiones de cada día me voy hundiendo cada vez más y recuerden que el miedo siempre nos hace ver todo peor de lo que es yo les digo a ustedes lo que yo me tengo que recordar a mí misma yo no es que estoy inmune a todo esto que a mí no me pasa nada todo lo contrario todo lo contrario sí me pasa y sí me pasa a los mismos que a ustedes y hay días que sí que tengo mis miedos y mis preocupaciones y mis quejas claro que las tengo lo único que tengo tal vez son algunas herramientas que hace más de 30 años que las vengo estudiando y las vengo probando y las vengo usando y que sé que cuando las uso funcionan y me cambian así me cambian así las emociones y no se trata de negar las emociones porque las emociones negativas tienen su razón de ser en una crisis y tienen su razón de ser en la vida no se trata para nada de negarlas pero se trata de que no se transformen en un estado de ánimo, de pesimismo, de negatividad que me va a alejar de lo que yo más necesito en este momento que es mi creatividad, mi esperanza, mi flexibilidad porque cuando no sé nada de lo que va a pasar lo que yo más necesito es desarrollar un grado de paz y de flexibilidad que me sirva para afrontar el presente el presente momento entonces yo quería hacer con ustedes un ejercicio entonces les dejo por empezar que cada uno empiece a imaginar este dibujo que va a aparecer con el tiempo ¿qué les gustaría que fuera? ¿que fuera un dibujo? no sé, unas alas que se abran ese sería el mío o algo que se cierre ¿no? ¿cómo sería el dibujo? entonces empezá a conectar esos puntitos en tu cabeza antes de que se termine el tiempo porque ahora podés hacer una decisión consciente en piloto automático cuando las cosas están muy mal yo voy a hacer todo al revés de lo que tengo que hacer me voy a cerrar, me voy a frustrar, me voy a asustar, me voy a achicar pero cuando yo me despierto y digo hay cosas que yo puedo hacer ¿para qué? para estar en la mejor forma posible para poder tener las mejores respuestas posibles frente a esto que sucede entonces connecting the dots se llama ¿no? conectar los puntitos y acordate que solamente mirando hacia atrás que me doy cuenta mirando hacia atrás me doy cuenta de lo que había ahí a nivel macro seguramente nos vamos a dar cuenta de cosas muy increíbles a nivel mundial y a nivel personal ¿qué me gustaría que sea? eso que yo voy a encontrar una vez que yo conecte los puntitos y quería dejarles un ejercicio más para hacer hoy porque a veces nos cuesta ¿no es cierto? entrar en el paradigma del amor cuando las cosas afuera están mal suena utópico pero en realidad no lo es en realidad es práctico en realidad lo que lo que requiere es de una decisión lo que requiere es de es de una conciencia de que lo podemos hacer de que tenemos mucho más poder de lo que nos imaginamos frente a las crisis muchas veces nos sentimos absolutamente impotentes bueno pues es distinto yo les quiero contar que es distinto que tenemos muchos más recursos de los que nos imaginamos estos recursos que nosotros les llamamos los recursos de confianza total que están adentro de los seres humanos y que solamente es cuestión de activarlos les quiero dejar un ejercicio para que hagan un ejercicio que aprendí con uno de mis maestros uno de mis grandes maestros fue Nathaniel Brandon él fue un padre del movimiento de autoestima fue una de las personas que más fue uno de los iniciadores de todo lo que se llama el movimiento de autoestima en el mundo una de las primeras personas un psicólogo cognitivo extraordinario que fue una de las primeras personas en advertir con claridad que en realidad cuando nosotros podemos llevar adelante nuestros sueños nuestros proyectos que nosotros nos podemos sobreponer a las crisis que podemos tener mucha más fuerza de la que creemos cuando empezamos a querernos a valorarnos y a respetarnos tal cual somos y que a partir de allí podemos proponernos metas planes, objetivos todo lo que ustedes quieran pero al principio lo primero de todo la base es me quiero tal como soy y me acepto y eso tiene mucho que ver con la autoestima y la autoestima saben que crece aceptando los desafíos que nos plantee la vida en su definición decía que tener autoestima es tener confianza en que vamos a ser capaces de atravesar todos los desafíos que nos plantee la vida y cuando digo todos digo todos digo los que nos gusten y los que no nos gusten ciertamente este desafío que nos toca vivir no nos gusta a mí tampoco me gusta pero pienso desde un lugar donde el puntito que hoy elijo el puntito que tiene que ver con qué elijo pensar hoy elijo pensar que mi autoestima va a crecer porque yo yo estoy dispuesta a aceptar este desafío que me plantea la vida aunque me cueste aunque no sepa cómo hacerlo aunque lo tenga que atravesar como tantas cosas desde el no saber a pasar al saber desde la incertidumbre más grande la autoestima se construye sabiéndome capaz de aceptar todos los desafíos que me plantea la vida entonces si hoy vos que estás del otro lado querés empezar a tener más autoestima hay que aceptar este desafío puedo no aceptarlo y enojarme pero va a suceder igual entonces es mucho mejor aceptarlo y pensar que algo bueno me va a traer que algo nuevo voy a aprender que cuando yo conecte los puntitos de lo que estoy escribiendo en cada hoja de cada día va a aparecer algo que me guste más allá de que en este momento lo que pasa no me gusta bueno el ejercicio de Nathaniel Brandon consiste en lo siguiente yo te voy a dar el inicio de una frase y vos le vas a poner 10 finales lo vas a hacer después después que haya terminado esta transmisión es un ratito a solas donde tenés que escribir 10 finales que no los vas a pensar demasiado que vas a escribir no te vas a censurar no vas a decir esto está bien o esto está mal los vas a escribir y después podés marcar uno o dos de esos finales con los que vas a completar la frase que te voy a dar y decís este lo voy a llevar a la acción bueno este ejercicio es un ejercicio que lo aprendí hace muchos muchos años con Nathaniel Brandon y consiste en lo siguiente si yo tuviera un 5% más de confianza en mí misma yo y entonces ahora empiezo a completar ese inicio de frase con diferentes finales y fíjate que dije un 5% es un poquito más un poquito más de confianza en mí misma ¿qué cosas haría? entonces lanzate a escribir pone todo lo que te salga sin pensarlo sin censurarlo sin pensar si está bien o si está mal y una vez que hayas llegado a 10 finales relee eso que escribiste y marca uno o dos de esos finales que decís esto lo voy a llevar a la práctica hoy yo te voy a decir yo lo hice así hacemos el ejemplo si yo tuviera un 5% más de confianza en mí misma yo yo dedicaría media hora todos los días media hora todos los días a llamar a queridos amigos todos los días yo lo hago pero no todos los días ¿qué más haría? yo haría yo escucharía a Diego Torres todos los días lo estoy escuchando lo empecé a volver a escuchar yo empezaría a escribir las ideas para mi próximo libro yo visualizaría con mucha alegría la publicación del libro Renuévate en España próximamente yo me escribiría un menú saludable de comidas para toda la semana saludable y fácil yo me iría a dormir todos los días sin excepción sin excepción dando gracias por algo bueno que sucedió en ese día bueno yo me lo escribí el otro día y marqué de esos finales el de irme a dormir que lo último que yo sea antes de irme a dormir todos los días yo practico mucho hago mucho de la práctica del agradecimiento pero reconozco que en estos días no estaba haciéndolo todos los días llevo un diario de gratitud pero no lo estaba haciendo todos los días y dije antes de irme a dormir todos los días lo último que voy a pensar es un motivo por el cual puedo dar gracias y también me puse esto de escuchar a Diego Torres todos los días y la verdad que lo estoy haciendo y me está encantando me está gustando cada vez más fíjense que no puse cosas muy descabelladas ni muy difíciles y es posible que de esta lista de cosas que escribí siga marcando otras porque son todas cosas buenas para mí y no están conectadas con el deber ser sino con el placer y los seres humanos funcionamos mucho mejor cuando trabajamos desde el placer que desde el deber ser entonces yo te recomiendo hoy para que vos tengas más autoestima más confianza para que puedas enfrentar este desafío que estás atravesando hoy que te pregunte si tuvieras un 5% más de confianza en vos mismo en vos misma ¿qué harías? 10 finales y marcate 2 o 3 que decís esto ya lo voy a poner en práctica bueno llegando al final de esta transmisión lo último que me anoté para compartir con ustedes hoy es lo que dije al inicio que la oscuridad no se puede disipar con más oscuridad que la oscuridad solo se disipa con la luz entonces la invitación es a que vos hoy enciendas tu luz donde quiera que estés por pequeña que sea va a ser una enorme diferencia y que y que empecemos a vibrar por eso cuando les digo compartan hagan redes díganle a otros hagamos como una ola de energía cuando yo comparto empiezo a hacer esa ola de energía empecemos a vibrar ustedes saben que con las palabras tienen una vibración ¿no? pero que empecemos a vibrar con la frecuencia del amor para que produzcamos esa oleada contagiosa de emociones positivas que es lo que el mundo más necesita hoy y entonces cuando hagamos eso va a dejar de vibrar tan fuertemente en nosotros la frecuencia del miedo el miedo y el amor las dos fuerzas más poderosas que mueven al mundo que están allí y uno podría preguntarse están en constante puja ¿y quién gana la pelea? ¿quién gana la pelea? ¿el miedo o el amor? y la respuesta es aquel que vos alimentes entonces hoy quiero despedirme de vos invitándote a que alimentes el amor de una manera consciente práctica lúcida que en todas tus decisiones elijas el amor que en cada paso que vayas a dar hoy elijas el amor que en todos tus pensamientos elijas el amor y que lo hagas de manera consciente porque en piloto automático está el miedo pero acordate que el miedo que representa la oscuridad se disipa cuando yo enciendo una luz o me despido de ustedes hoy con con esta luz que encendí para ustedes simbólicamente y los invito a que a que hagan lo propio cada uno a que compartan a que comentan gracias por sus comentarios nos alientan me alientan a seguir haciendo estas transmisiones y a que todos juntos podamos decir esto que repetimos una y otra vez que cuando cuando nosotros nos llenamos de confianza para atravesar una crisis lo que más necesitamos es la confianza cuando nos llenamos de confianza empieza a suceder eso empieza a el miedo se empieza a desvanecer empezamos a ver posibilidades donde otros ven dificultades y de pronto descubrimos que de verdad ¿no? de verdad todo es posible hasta transformar esta crisis en una oportunidad de crecimiento les mando un beso muy grande me despido diciéndoles que que nuestros libros están en ebooks yo sé que hay mucha gente que hoy tiene muchas ganas de leer nuestros libros están en ebooks les vamos a subir en un ratito los links y creo no estoy segura pero creo que todavía está disponible de manera totalmente gratuita el primer capítulo de nuestro libro todo es posible lo tengo por ahí el libro no sé dónde está pero bueno ustedes ya lo conocen así que bueno ahora sí me despido y hasta la próxima chau chau chau